La Dirección de Trabajo y Seguridad Social de Granma hizo recuento de la labor realizada en el 2022, periodo en el que se evidenciaron importantes resultados. Acerca de 15.000 personas les fueron otorgados empleos acordes a sus habilidades y estudios. Se logró ubicación laboral al 100% de los licenciados del servicio militar y a los graduados de la Universidad de Granma. Además, se realizaron talleres y seminarios con TCP y MIPIMES, a partir de que la provincia tiene actualmente más de 23.000 personas que ejercen el trabajo por cuenta propia y 589 MIPIMES, superando seis veces la cantidad de empresas estatales. Más de 10.000 núcleos familiares fueron beneficiados con la asistencia social y se trabaja en 289 comunidades en situación de vulnerabilidad. En lo adelante, resta continuar consolidando los resultados y superarlos en función de incrementar la productividad del trabajo. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.